Muy bien, hoy que se recuerda el día del Intirraimi en buena parte del sur del país y sobre todo en el Cusco, día emblemático para los campesinos, para los agricultores. Bueno, y en nuestro segmento Elecciones Regionales y Municipales, vamos a dialogar a continuación con un candidato que postula, es el primer candidato que iniciamos por distritos. Se trata de don Jorge Zapana, candidato al distrito de Bustamante y Rivero. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido a Controversia. ¿Qué tal, Marco? Bueno, acá te alegres, tratando de participar en la campaña para José Luis Bustamante y Rivero y un saludo para todos los vecinos bustamantinos que nos escuchan y te siguen en las redes. Claro. Así es. Muy bien, tercera vez que postulas, ¿sí? Es la tercera vez, sí. ¿Difícil? Bueno, creo que siempre es una tarea difícil poder llegar a todos los vecinos con las propuestas y sobre todo hacerles entender todas las obras de gran impacto que tenemos para ellos. Lamentablemente, por los malos actos de malos políticos, ya la gente ya no cree en los políticos y ya no los escuchan normalmente. Entonces, por ahí es difícil, ¿no? Difícil. Tú también has sido candidato, me parece. En todo caso, sabes lo difícil que es llegar a toda la población. Ahora, tú eres un político nato, ¿no? ¿O no? Creo que lo llevo en las venas, pero de la buena política, ¿no? Yo por eso decidí estudiar Sociología en la San Agustín, de la cual fui después catedrático, profesor de la universidad, de esa escuela, dado que la sociología es una especialidad que nos ayuda a entender a la sociedad, justamente, y a plantear alternativas viables de solución a la real problemática que se encuentra no solamente en nuestra sociedad del distrito de Bustamante, sino a nivel de toda la sociedad peruana, ¿no? Bien, postulas por Bustamante y Rivero un distrito, digamos, de clase media, ¿sí? Sí, pero que, sin embargo, se equivocaba en los últimos tres periodos municipales. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿O dónde está la explicación? La explicación es que los tres últimos candidatos los ha puesto el partido, el movimiento político que está hasta la actualidad, ¿no? Y lamentablemente nos ha presentado, pues, no tan buenos candidatos, ¿no? Que, de repente, con la voluntad política o con el conocimiento necesario de la problemática para poder enfrentarlo. Yo creo que se necesita conocimiento de la realidad y, sobre todo, vivir ahí, ¿no? Si hablamos del señor Zúñiga, todos sabemos, pues, que Zúñiga nunca ha vivido en Bustamante, solamente en la época que fue alcalde, siempre ha vivido en Pocarpata. El señor Ibañez toda la vida ha vivido en el cercado y, bueno, ahora tiene su hotel cerca a la avenida Dolores y, bueno, ha vivido ahí. O ha puesto eso como dirección y, bueno, por ahí ya varios candidatos, ¿no? Que son importados. Yo no soy candidato importado. Yo podría decir que casi he nacido en Bustamante. Bueno, estoy desde que tenía un añito, ¿no? Es decir, hace más de 50 años, cuando recién estaban los primeros pobladores de esa zona baja de lo que éramos Pocarpata y ahora Bustamante Rivera. Decíamos que los últimos tres alcaldes han pertenecido a un movimiento, Arequipa Renace. Así es, así es, así es. Es lamentable. O sea, eso quiere decir que tres veces se ha equivocado la población de Bustamante y Rivero. Así es, y se sabe históricamente, Marquito, de que toda reelección del mismo partido político a nivel mundial, siempre se sabe esto por historia, de que trae corrupción. Y Bustamante no es ajeno a esta realidad. Entonces, por ahí creo que estamos mal. Y bueno, se considera Bustamante uno de los distritos académicamente con mejor educación, pero creo que esta vez tenemos que demostrarlo. Y eso se debe a que, bueno, más que, digamos, el candidato que postuló a Bustamante y Rivero y que consiguió la alcaldía, tuvo el padrinajo, la oriola, el apoyo del candidato que postulaba o a la región o al provincial. Me refiero básicamente a Luis de Garra. Es decir, se nota que él ha tenido un peso específico en el elector Bustamantino, ¿sí? Así es. Hoy no postula. Hoy está alejado. ¿Tendrá el mismo peso? Está apoyando, ¿no? Tiene ahí su candidato al cual él está apoyando. Incluso circula una carta, ¿sí? Así es, así es. Y Luis está apoyando, pues, a una persona que todos sabemos que siempre, nunca ha vivido en el distrito, ¿no? Y es lamentable que inclusive esta persona esté ahorita denunciada con un tema ante el Ministerio Público por pegarle a una mujer, ¿no? Donde él mismo ha reconocido que en estado etílico lo ha hecho, etcétera. Pero bueno, ya las investigaciones dirán la verdad, pero lo cierto es de que no podemos tener ese tipo o esa calidad de candidatos. Y lamentablemente, pues, este señor Segarra, pues, apoya a este tipo de personas, ¿no? ¿Seguirá teniendo el mismo peso específico? Esperemos que no. Esperemos que no. Yo creo de que la gente va a tener que elegir. Y elegir, uno elige lo mejor para su casa. Ya no es, se trata de ir y votar por cualquier persona, sino elegir al mejor candidato viendo las hojas de vida, escuchándolos y sobre todo leyendo el plan de gobierno, ¿no? ¿Qué obras de gran impacto social piensan plantear? ¿Qué visión tienen del distrito? Claro. Y nosotros tenemos una visión muy interesante, ¿no? De modernidad, de participación, etcétera. De eso vamos a hablar en un instante. Pero hablabas de denuncias. ¿Tú tienes denuncias también o no? No, no, las he tenido como cualquier persona. Cualquiera lo pueden denunciar, pero otra cosa es que se le compruebe, ¿no? Entonces, todas las denuncias que hubieron en su momento, a partir, te cuento de Marco, a partir de que comenzó mi vida política. Si tú ves, antes de mi vida política nunca he tenido denuncias de nada. Pero ahora, desde que me he metido a la política, me han denunciado, pero lamentablemente... ¿Son denuncias de corrupción? ¿De violencia? Había una, la última fue de tocamientos indebidos, que fue cerrada inmediatamente, porque no tenía ni pies ni cabeza esa denuncia. Es más, esa señorita ahorita está denunciada por mí, por denuncia calumniosa. Tenemos otra que salió en la campaña pasada sobre falsedad, sobre la hoja de vida, que también el mismo jurado nacional me dio la razón. También fue cerrado ese caso en el Ministerio Público. Y tenemos el otro caso que me denunciaron sobre lo que es lavado de activos, que también fue cerrado luego de una investigación ardua. Se determinó de que no había ningún tipo de... y se cerró el caso, ¿no? Entonces, la investigación. Pero, lamentablemente, ya me hicieron daño en la campaña y pues me pintaron mal y, bueno, me hicieron perder, ¿no? ¿El primer caso fue de lo que ocurrió en un bus cuando tú venías de Tacna? No, no ocurrió eso, nunca ocurrió, ¿no? Eso es... se dice que ocurrió, pero nunca ocurrió. Por eso que nunca hubieron testigos, nunca hubieron pruebas, nunca hubo nada. Tal es así que la fiscal Anita Meneses Cornejo, que fue la fiscal que vio el caso, lo cerró de inmediato. Fue una investigación preliminar y lo cerró en el caso preliminar. Porque se encontró de que la señorita se contradecía y no había... En un bus supuestamente lleno de pasajeros y nadie escuchó, nadie vio, nadie miró, nada. Realmente, a veces mucha gente aprovechaba de estas situaciones, ¿no? ¿Y está denunciada por ti? Ahora está denunciada, este... judicialmente, ¿no? Por denuncia calumniosa, está denunciada ya la señorita. ¿Tú no la conocías, esa señorita? Nunca la he conocido, ¿no? A veces hay apetitos económicos. Creen que porque a veces uno está participando, bueno, a veces, este... Víctima a veces de este tipo de acusaciones. Porque incluso se dijo que estabas un poco ebrio. ¿Era cierto eso? No, nunca ha habido eso. Y la verdad es que siempre se tejen mil historias. Cualquier persona puede denunciar, ¿no? Inclusive a cualquier persona de acá podrían denunciar y... Pero ahora que realmente se comprueben los hechos, ¿no? Fue cerrado, como te digo, de forma inmediata. Y te agradezco que me preguntes eso porque me permite aclarar a todos los gustamantinos que efectivamente yo tengo mi hoja de vida totalmente limpia. No tengo nada de qué avergonzarme. No tengo denuncias por corrupción y nunca lo he sido. Es más, nunca he ocupado cargos públicos, ¿no? Y queremos más bien enderezar el distrito. Por eso que nuestro slogan es recuperemos gustamante. Recuperar justamente de estos tres periodos o hasta cuatro periodos donde estamos en un status quo, donde no se ve mayor avance. Es más, te digo, si te das una vuelta por Miraflores, encontramos un distrito más ordenado, limpio. Te pasas por todas las calles, inclusive de Alto Misti, y ves un Miraflores limpio. Veas un gustamante sucio, inseguro. Lamentablemente no se está trabajando a conciencia y no hay voluntad política. Es muy, muy importante eso. Vamos ahora al plano de propuestas. Hablar de un plan para un distrito o para una localidad es muy amplio. Pero a ver, tres cosas puntuales que tú harías en Bustamante, o que propones en tu plan de gobierno, ¿no? Porque ahora se exige eso. Bueno, mira, primero te cuento cuál es la visión. La visión es hacer de Bustamante un distrito más participativo para un crecimiento equilibrado del distrito, moderno. Y para eso tenemos que reestructurar todo el presupuesto, porque lamentablemente no se ha estado trabajando bien, como te digo. Y entre las obras de gran impacto se piensa crear un centro cultural, que lo tienen todos los distritos de primer orden en Lima. Ningún distrito en Arequipa tiene un centro cultural. Nosotros creemos que Bustamante lo debe tener. Dos, tenemos un programa que se llama Bustamante Alerta Total, que es un sistema integrado de seguridad, que sí va a dar seguridad al destino bustamantino, y eso lo vamos a probar. Nosotros no somos improvisados. Sabemos perfectamente qué hacer del 2023 al 2026 en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza. Claro. Recojo más a menudo y por las noches y diario continuo en todo lo que es el distrito y también la Belino Cáceres, ¿no? Claro. Tenemos obras como, por ejemplo, también vamos a hacer el Centro Médico Veterinario, el Centro de la Casa Refugio para las víctimas de violencia o personas en abandono, donde se les va a brindar asesoría jurídica y psicológica para poderlos apoyar a todos los pobladores. Y vamos a repotenciar el deporte a nivel competitivo, entre otras obras que en realidad son muy importantes, ¿no? Ojalá todos nos puedan seguir en nuestra página de Facebook, Jorge Zapana, y ahí van a encontrar el plan de gobierno totalmente descrito y todo específicamente lo que vamos a hacer. Claro. Ok. Siempre para toda la autoridad de Bustamante y Revero y para todo candidato tiene dos dolores de cabeza, además de los varios problemas que confronta toda gestión. Y en el caso de Bustamante y Revero es Andrés Avelino Cáceres y la avenida Dolores. ¿Cómo está? Para darle solución a ese tema. Te comenté al principio de la entrevista que yo soy sociólogo. Mi trabajo es sensibilizar, pero con efectividad. Concientizar a los dirigentes de los diferentes centros de abastos o mercados que componen la plataforma, con los cuales ya hemos tenido acercamiento y hemos conversado con varios. Si están de acuerdo, ellos quieren mejorar. ¿Y por qué mejorar? Para poder tener un acercamiento al comprador, para que ellos puedan acercarse y vender más. Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar eso, directamente con los mercados, porque ellos tienen que ser nuestros principales aliados estratégicos. Ahora, no hay que ver a Avelino como un problema, Marco. Hay que verlo más bien como un beneficio. ¿Por qué? Porque mucha gente siempre habla de Avelino como si fuese un problema. Y es verdad. Tiene sus cosas como cualquier área. Pero, ¿qué pasa? Avelino Cáceres contribuye directamente con la economía familiar. No solamente de Bustamante y de Arequipa, de toda Arequipa, sino todo el sur del Perú. Porque, ¿dónde encuentras más barato un kilo de zanahoria y un kilo de papa? En Avelino. Y eso lo sabemos. Ahora que falta seguridad, que falta limpieza, que no hay orden, que hay una anarquía total y que hay, es cierto, bastante desorden, eso es algo que tenemos que organizarlo y ordenarlo, pero en alianza estratégica con todos los integrantes. Y es más, no paga mucho de ellos arbitrio, ¿no? Por eso tenemos un programa que se llama de formalización. Lo vamos a apoyar para que ellos también se puedan formalizar, probablemente a costo cero. Claro. Para que ellos se puedan formalizar y también puedan tributar al municipio. Pero contribuir directamente al desarrollo y, sobre todo, con el problema de la inseguridad y, sobre todo, de la limpieza del Avelino. Tenemos ya un programa para tener una nueva Avelino. Tenemos, vamos a fomentar lo que son los mercados modelo, para lo que es el Avelino Cáceres. Ahora, parte de las soluciones de Andrés Avelino Cáceres, parte por destruir ese lomo que construyó Daniel Vera Bayón. ¿Tú lo destruirías? Definitivamente yo pienso que esa es una obra muy mal hecha, muy mal pensada, ¿no? Cualquier persona con cuatro dedos de frente se da cuenta de que no fue bien pensada esa obra. Creo que ya está dentro de lo que es el plan de desarrollo concertado, contemplada la ejecución de esa obra y vamos a apoyar, ¿no? Con financiamiento o con lo que haya que apoyar para poder hacer otro tipo de bypass, otro tipo de trabajo ahí, que nos ayude también al ordenamiento, ¿no? Y a la recuperación de espacios públicos que tienen que ser participativos, porque ya vemos que las vermas, las veredas, están invadidas por los ambulantes. Entonces tenemos que sensibilizar, concientizar y reordenar a Avelino. Y eso pasa por ordenanzas municipales y por hacer cumplir la ley. Para el tema del recojo de basura, ya la ley de centros de abasto nos dice que cada mercado tiene que tener su propio centro de acopio. Solamente que mida más de 500 metros. Y todos los mercados miden más allá de los 500 metros. Sino que no cumplen la ley, Marco. Claro, ese es el gran problema. Y porque el alcalde también... Recibe la suya. ...no presiona mucho. Creo que sí, creo que sí. De todas maneras, no se presiona. Se recogen 10 toneladas diarias. Mira, yo tengo amigos que trabajan en Avelino. ¿Cómo no recordar a Avelino, amigo? Yo he sido y voy hasta ahorita a comprar a Avelino. Cada vez les tengo ahí mi caserita donde me como mi papa de rellena. Donde la señora Luz. Un saludo para la señora Luz. Entonces, mira... Nunca te he hecho mal la papita. No, no, no. Vamos a ver, hay sitios salubres. Sino que a veces se le trata mal a Avelino. Como si fuese ya insalubre. Y todas las personas trabajaran mal. Creo que ya tienen buenos manejos de lo que es alimentos. Y hay que capacitarlos. Yo creo que pasa el problema por capacitarlos y por tenerlos a ellos como aliados. Y ir directamente al problema. Pero tenemos que hablar con ellos. Ellos tienen que ser parte de la solución. Y como te digo, ya he tenido acercamiento con varios mercados grandes, con los dirigentes. Y están totalmente de acuerdo. Porque ellos quieren vender más. Quieren ser mejor vistos. Pero saben que tienen que pasar por un proceso de ordenamiento. ¿No? Un proceso de formalización. Un proceso de capacitación también para poder vender mejor. O sea, vamos a implementar mercados, modelos dentro del Avelino. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo vengo trabajando más de 30 años sensibilizando. Y créeme que casi siempre he tenido... Algunos centros comerciales en Arequipa han hecho los esfuerzos para formalizarse. Así es. Para al menos tener cierto orden. Por ejemplo, La Barraca, Don Ramón. Y se ha logrado, ¿no? Se ha logrado organizar. Mira, yo he tenido oportunidad de viajar a otras realidades, a otros países. Y no hay mercado, te diré, ni en Europa que me digas que es exacto, preciso. O sea, a los mercados donde va el común del pueblo, hay cierto grado de desorden. No digo que deba de ser así, pero vamos a tratar de disminuir o mitigar ese desorden. Y tratar de controlar, sobre todo, ¿no? Lo que es la inseguridad, la insalubridad. Y sobre todo, contribuir con ellos. Porque yo los veo más bien como una ventaja, ¿no? Como una desventaja. En algunas otras ciudades de Sudamérica, los centros comerciales son centros de distracción. Son centros hasta turísticos. Mira, perdón. Tenemos un presupuesto que se ha devuelto entre 8 a 10 millones en este gobierno actual del municipio actual. Casi todos los años. Se está devolviendo entre 8 a 10 millones como que no hubiera nada que hacer en Bustamante. ¿Qué significa eso? ¿Qué incapacidad de proyectos hay? Ahora, ¿se puede comprar más compactadoras? Entiendo que se han comprado tres más. Tendríamos que comprar dos o tres más para poder hacer recojo más periódico, más seguido de los residuos. Se estima que por hora, más o menos hemos sacado a detalle, es más o menos tres toneladas y media que se está produciendo de basura entre residuos orgánicos y sólidos en el Abelino. Vamos a premiar el tema del reciclado. Tenemos un programa que se llama Bustamante Recicla. Vamos a trabajar también con los amigos del Abelino para poder hacer que ellos contribuyan y además ganen por reciclar la basura. Solamente es cuestión de estrategia y de querer trabajar. Y eso se llama voluntad política, saber cómo hacerlo. Claro. Incluso en algunos lugares hay los contenedores subterráneos, ¿no? En Bustamante no tenemos ni un contenedor subterráneo, te digo, Marco. Pero sí en Lima podemos apreciar en San Isidro, en San Borja, en Milaflores. Y dan perfecto resultado. Así es. Dan perfecto resultado. Eso evita que el carro basurero esté cada rato pasando. Está dentro de mi plan de gobierno. Con los clientes de la bolita. Así es. Dentro de mi plan de gobierno vamos a colocar contenedores subterráneos en las zonas estratégicas. Vamos a hacer mayor iluminación en todas las avenidas y parques con paneles solares para contribuir también con la seguridad. Entre muchas cosas que te puedo contar. Bien, vamos al otro dolor de cabeza. Dolores, que es un centro de diversión, pero la diversión ya se ha extralimitado. Así es. Vas a poner orden de atención, como en algún momento se puso, solamente atención hasta las dos o tres de la mañana. ¿Qué cosas tienes planteado para... En mi gobierno, Marquito, vamos a poner orden en la Dolores. Pero no vamos a ir como un ente inquisidor, sino como un aliado estratégico para también potenciar el desarrollo económico local. Porque, de todas maneras, creo que las personas que muchas veces de los problemas que hay en la Dolores, que contribuyen también al municipio, no son bien atendidas. Entonces, es importante que ellos nos vean como un aliado estratégico. Y ha podido también tener un acercamiento con todos los, o al menos gran parte de los empresarios de la Dolores. Y ellos están dispuestos a contribuir, no solamente con la seguridad, con personal que ellos van a tener que pagar. Y también el tema de la basura. Si no, también tiene que contribuir poniéndose a derecho. Pero nosotros también tenemos que fiscalizar de forma efectiva, sin que nos temble la mano. Ahí tenemos un candidato que está financiado y está llevando a una primera regidora, que es dueña de varias de las discotecas de ahí, de la Dolores. Y es uno de los que están ahí participando. La población debe saber eso en Bustamante. ¿Quién es ese candidato y por qué está llevando de teniente alcaldesa a esa señorita? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés? Pero resulta que la mayoría de las discotecas, videopap o karaoke de Bustamante no tienen licencia. No solo no tienen licencia, sino que lamentablemente la ley, para lo que es centros de antros de diversión, dice que a las 2 de la mañana deben estar totalmente cerradas. Tú ves que a las 2 de la mañana sigue ingresando gente y a las 6 de la mañana salen totalmente ebrios a hacer espectáculos, peleas, robos, las peperas. Y eso es una noticia que toda Arequipa la sabe, pero basta ya. En mi gobierno va a haber orden y no un trabajo de un solo día, sino va a ser durante los 4 años. Vamos a trabajar de la mano con ellos, vamos a ser ciertamente un poco flexibles, pero vamos a cumplir la ley. Y los que no tienen, por ejemplo, hay snack o restobar o bares o restaurantes que tienen solamente licencia para eso, o tiendas de abarrotes, pero están funcionando al final como discotecas o como bares. Yo creo que hay que poner orden en la Dolores y eso vamos a hacer. Ahora, ¿tú te atreverías a hacer lo que ha hecho el alcalde de Cerro Colorado? Darle licencia a un prostíbulo, a un, ¿cómo se llama? Lady Score, ¿no? ¿Harías en Butamante Rivero eso? ¿Te atreverías? Yo no, definitivamente no vamos a hacer nada que atente contra la buena, la moral y las buenas costumbres de nuestros vecinos. Yo creo que hay sitios para eso y hay sitios más alejados. Lamentablemente, bueno, Bustamante queda en una zona geográfica céntrica y definitivamente sería un centro de perdición y definitivamente nunca vamos a contribuir con un centro de ese tipo, ¿no? Porque dice que ha sacado licencia y tienen autorización como salón de eventos. Hasta se ha hablado de que ha dado la, bueno, el municipio que ha dado esto están como socios, ¿no? Socios que tienen sus testaferros ahí. Bueno, habría que ya la justicia hará su trabajo y las investigaciones pertinentes para que se esclarezca, ¿no? Yo creo que se debe esclarecer. Pero en Bustamante definitivamente no va a haber ningún tipo de esos antros, ¿no? Claro. Ahora, Bustamante tiene poco canon minero. Tú me hablas de algunas obras, no sé si el dinero alcance. Definitivamente. ¿Y a dónde sacar la plata? Bustamante y Rivero es uno de los distritos más golpeados con el tema de canon. Casi no tiene canon. Y te diré, así te demuestro, ¿qué distritos son los que tienen más canon? Y Bustamante prácticamente no hay canon. Pero sin embargo hay la capacidad de gestión, que creo que es lo que más me caracteriza a mí. Yo soy una persona rápida para hacer las gestiones. Y además vamos a hacer que los vecinos también, definitivamente, también participen. Bustamante es el primer distrito recaudador de impuestos. Es el principal distrito que, a diferencia de los otros distritos que más recauda, recaudación, recursos propios, ¿no? Entonces, también vamos a potenciar la capacidad económica. Vamos a crear corredores turísticos gastronómicos. Ya tenemos los guistos arequipeños, la tradición arequipeña. Tenemos ahí la señora Luz, creo que es de los cuyes. Tenemos, vamos a potenciar el tema turístico gastronómico en Bustamante y también lo que es un pequeño bulevar de diversión. Pero ordenado, con orden, con horarios y con seguridad, ¿no? Pero definitivamente nosotros vamos a contribuir generando espacios turísticos. Vamos a crear parques acuáticos, parques temáticos, parques jardín. ¿Hay espacio? Bueno, hay parques. Por ejemplo, miren, un parque acuático estamos pensando hacer en la cooperativa 58, que está a media cuadra del mall. El mall tiene más o menos 30 mil visitantes mensuales. Eso está ya... ¿Eso pertenece a la cooperativa 58? No, el mall no. Es justo perper pata. Pero está al frente, ¿no? Entonces, si de ahí canalizas solamente el 20 o 30% mensual, imagínate la cantidad de visitantes que vas a tener. Puedes generar centros de atracción, puedes generar más recursos directos e indirectos y trabajo para la gente. En realidad hay que potenciar el tema económico. Yo soy doctor en economía, además de magíster en gerencia social. O sea, los proyectos de desarrollo social y los proyectos de inversión van a ir de la mano y rápido, ¿no? Y la capacidad de gestión, porque hay obras cofinanciadas para crear y construir el centro cultural, para crear y construir la casa refugio, para crear ese centro de veterinario para nuestros hermanos menores, que son nuestras mascotitas que tanto queremos. Vamos a hacer muchas cosas y además vamos a apoyar en lo que es la salud, equipando con la infraestructura adecuada para cada centro de salud que también están desabastecidos. El actual alcalde de Lima, no me refiero al señor Muñoz, sino el que lo ha reemplazado en el cargo, ha dicho que se distrae y se fragmenta mucho el presupuesto. Y de los cuarenta y tantos distritos que tiene Lima Metropolitana, él piensa hacer solamente, o ha planteado un proyecto de ley, para convertir en una especie de Lima Metropolitana de solamente cinco o seis distritos. ¿Tú crees que lo mismo podría hacerse en Arequipa? Que hay mucho distrito que tiene mucho personal, mucho gasto administrativo, mucho gasto ordinario. Considero que la descentralización es un punto muy importante, porque la descentralización se ha planteado justamente para mejorar, optimizar la administración. Entonces, yo creo que está, bueno, habría que ver bien el planteamiento del alcalde de Lima, para ver en qué se basa, qué argumenta, cuál es el fundamento que le da, pero en realidad yo creo que si se dividió Bustamante de Pau Carpata es justamente para mejorar la administración. Y creo que en algún momento Bustamante logró una buena administración o por lo menos se vio alguna mejora. Pero Bustamante es un distrito muy peculiar, que tiene las condiciones geográficas y demográficas para ser el mejor distrito de Arequipa, sin discriminar al resto. Tenemos todas las condiciones y estoy seguro se puede lograr hacer el San Isidro de Arequipa en Bustamante y Rivero. No hay muchos distritos. Solo es cuestión de saber gestionarlo. No hay muchos distritos en Arequipa. Te decía esto porque, por ejemplo, Yarabamba no tiene más de mil pobladores y tiene cinco veces, creo, el presupuesto o el cano minero de Bustamante y Rivero. Ah, eso sí. Que tiene más o menos 80 mil pobladores, 90 mil. No tengo la cantidad exacta de pobladores, pero sí entiendo que hay muy poca población para tremendo cano, ¿no? En todo caso, sí es cierto, y yo creo que la Contraloría debe hacer su trabajo ahí en investigar, no solo esta gestión, las anteriores, porque hay claros indicios de sobrevaloraciones en todo. Y hacen obras que de repente las hacen simplemente por hacer, porque para gastar el dinero, porque no tienen en qué. Yo creo que eso más bien se debe reestructurar, que es parte del planteamiento. Reestructurar el presupuesto en Bustamante y Rivero para poderlo optimizar. Pero ya esto viene y es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, el reestructurar el tema de los canos mineros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que estos distritos ya se han malacostumbrado a este tema y definitivamente se van a oponer, va a haber paros y todo eso. Pero yo creo que se debe reorganizar, porque no es posible, no solamente es ese caso. Ese de Fuera Bamba, acá por Antamina, también están haciendo sus paros. ¿Para qué? Para que les asine mayor cano, les dé más, pero en realidad no hay mucho poblador. O sea, yo creo que se debe administrar con más eficiencia. Debe haber una mejor distribución del cano minero. Sí, definitivamente. Está muy mal distribuido el cano minero. No es posible que en un distrito que hay más de 100 mil almas, como es Bustamante y Rivero, no se le asina casi nada de presupuesto, ¿no? En cuanto a canon. Y distritos que no tienen mucha población como Yarabamba, Uchumayo, que sí merecen su canon, pero debe ser de acuerdo a la cantidad poblacional, no porque está cerca la mina. Es un criterio definitivamente muy mal tomado, ¿no? Bien, y finalmente, Bustamante y Rivero tienen una riqueza de la que pocos candidatos y alcaldes se han dado cuenta. El tema inmobiliario. Así es, Bustamante ha venido creciendo de forma vertical, ¿no? Ahí pueden haber ingentes recursos para el municipio. Así es. ¿Hay una idea por ahí, un planteamiento? Por supuesto. Tenemos que dar las ordenanzas necesarias para poder habilitar algunas zonas. Claro. Donde se preste y tenga las condiciones y previamente habilitarlo. ¿Qué te digo? Porque a veces muchos alcaldes desconocen o a veces simplemente por un tema de emoción. Dicen, vamos a permitir la construcción hasta de seis pisos acá en esta zona. Pero de repente las tuberías de agua y desagüe no están pues para esas condiciones. Y simplemente después están rompiendo las pistas o ya está que se atora. Cuando lleguen las... bueno, cuando caen las lluvias, ahí estamos dándonos cuenta de este tipo de problemas que generan, ¿no? Yo creo que hay que acondicionar previamente la zona que vas a habilitar para que tenga un crecimiento mayor. Porque ahora Bustamante definitivamente, te doy la razón, está creciendo de forma horizontal, está creciendo hacia arriba. Ya no de forma... Claro. Perdón, está creciendo de forma vertical, ya no de forma horizontal, ¿no? Ok. Gracias, Jorge. Te dejamos en la despedida. Vamos a ver cómo caminan las elecciones. Recién la campaña se está iniciando. Y, bueno, es una campaña un poquito bastante larga. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, Marco, por la invitación. Y, bueno, invitarlos a nuestros queridos vecinos y estimados vecinos bustamantinos, ¿no? De que elijan adecuadamente, adecuadamente, que vean planes de gobierno, hojas de vida. Ya no nos podemos equivocar más. Si no, vamos a estar lamentándonos toda la vida de que nos gobierna gente que, de repente, no tiene las condiciones o no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos un equipo técnico y, además, las condiciones como para poder hacer una gestión eficiente y óptima. Que bustamante brille y sea el mejor distrito de Arequipa. Y no solo por decirlo, sino tenemos todas las condiciones. Y están descritas en nuestro plan de gobierno. Que los vamos a dar pronto a conocer casa por casa. O también nos pueden seguir en mi página de Facebook, Jorge Zapana. O visitarnos en la avenida Estados Unidos, frente a Minatea, Reynoso, donde tenemos nuestro local. Que ya pronto te estaremos invitando para la inauguración. Muchas gracias. Ok. Hemos dialogado con Jorge Zapana. Es el primer candidato a distritos que hemos invitado en nuestro programa que se difunde vía las redes sociales. Los lunes, miércoles y viernes a las 13 horas. Ha sido Jorge Zapana, candidato que postula al distrito de Bustamante y Rivero. Por la agrupación Alianza Pobre Progreso. Retornamos el próximo lunes con otro candidato. Hasta entonces. El tiempo siempre es corto, ¿no?